Tío Skitter, cuéntanos un cuento para dormir. ¿Qué tengo en la cabeza? Dímelo. A bolitas. ¿Y ese nombrecito? Es por los ojos. ¡Wow! Son grandes hasta para un oso. Vamos con el cuento. Hace mucho tiempo, el héroe más fantástico de todos era... ¡Skitter! Y entonces... Llovieron bolas de chicle. Llovieron bolas de chicle. Qué raro, ¿no? De Walt Disney Pictures. Anoche les conté un cuento a mis sobrinos y se hizo realidad. Eso es una mina. Sí. Ahora... Tengo un cuento nuevo que quiero que escuches. ¡Ayuda! Lo que suceda en sus cuentos... ¿Cómo puedo agradecérselo? ...ocurrirá en la vida real. Y un enano le da una patada. ¡Wow! Los niños controlan los cuentos. Y está a punto de descubrir que cuando los cuentos empiezan... ¡Uh! ...nunca se sabe cómo van a acabar. Y le lanzan una bola de fuego a Skitter. ¿Quieres prenderme fuego? ¡Vaya! 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 Adam Sandler. Spraying Nifu. Es para árboles de Navidad. ¡Ah! ¡Perdone! ¡No escuete tanto! ¡Venga! ¡Yo no soy un árbol! ¡Vaya! 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 Más allá de los sueños... ¡Gracias por ver el video!